Obviamente saludamos a Diego Gian Antonio, histórico de apertura del Tala, que conoce la fibra íntima del título de Urucure porque ha trabajado mucho con el equipo río Cuartense, con Diego Guirón y compañía. Diego, ¿cómo estás? Hay un gusto de saludarte, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buen día, un gusto también estar con ustedes. Bueno, iniciamos la nota con la pregunta que le hacemos a los especialistas en estos tiempos. Primero, ¿cómo ganarle Inglaterra? Y después, ¿qué puntos débiles puede ofrecer Inglaterra para ganarle? Sí, yo creo que los Pumas nos han demostrado estos últimos partidos. Por ahí cometieron algunas faltas que no nos tenían acostumbrado en estos últimos partidos, en estos últimos años de Jaguars. Y lo que me sorprendió también a mí es el ritmo, el cambio de ritmo que venían trayendo. Yo creo que tiene que ver también mucho por el cambio de la apertura. Han metido dos aperturas que ahora últimamente están con un juego europeo, con la utilización un poco más del pie. Y bueno, utilizando no tanto el ritmo de juego de manos. Inglaterra, Inglaterra va a estar difícil. Tenemos, yo creo que se le puede ganar. Tenemos un equipo que ha adoptado mucha experiencia, sobre todo físicamente. Creo que nosotros hemos crecido mucho. Estamos igual y igual físicamente. Era la principal desventaja que por ahí otros años teníamos. Y cómo se le gana, cómo se le gana conservando la pelota, marcando los momentos que hay que marcar. Y principalmente con una defensa sumamente organizada. Y no podemos agarrar tacles. Cosa que lo sufrimos el primer partido con Francia. Agarramos en dos situaciones, tres, cuatro tacles. Y te marcan. En un mundial que comete menos errores, es el equipo que pasa. Han dicho, y esto en charlas previas al mundial y las que ha hecho Ledesma, Fernández Miranda y compañía. Un poco de volver a las fuentes, de explicar el rugby desde cierta sencillez. Algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, el agarre de las segundas líneas en los scrams. Es como demasiado técnico esto que digo. Pero más o menos por ahí lo que es la línea que se está bajando hoy, digamos, de Pumas para abajo. Como volver un poco a las fuentes de lo que ha sido el rugby argentino. Sí, yo creo que no se lo ha dejado de lado. Sí creo que hemos sufrido un poco en lo que es la obtención. Pero no creo que se lo haya dejado de lado a Ledesma. Creo que ha hecho mucho hincapié en el momento en que llegó a poder recuperar justamente eso. Que otros años anteriores por ahí sí habíamos perdido un poco de foco. Sobre todo en esa formación, en el scram. Pero creo que pasa por otro lado. Nosotros hemos cometido, como te digo, teníamos una defensa muy agresiva y muy firme. Y el primer partido de Ramos Cacres. Ramos Cacres. Y después no hemos sido tan consistentes en el momento de Macar. Tanto a los palos como utilizando el inmol o jugadas de ataque. Lo decíamos recién, conoces a Diego Igrón y mucho. Y conoces mucho el casi que la génesis de Durú Cubre, campeón de la Unión Cordobesa. Y con esto de Nacional de Clubes que se le viene. ¿Qué te quedó al menos de enterarte que Urú ha sido campeón de la Unión? Y un poco se sacó esa espina que tenía clavada de un par de temporadas. Sí, yo muy contento. Creo que sí, hace muchos años que Urú Cubre viene trabajando muy bien. Lo conozco mucho, Diego. Es un gran amigo. Y creo que lo que han logrado justamente este año, y por eso han llegado a salir campeones, han conservado esa fortaleza de forward, de juego de delanteros. Pero a su vez han logrado armar un complemento con los tres cuartos. Han logrado, creo que ha sido un gran hallazgo ponerlo a abrirle de Wynn. Estuvo muy bueno que haya vuelto el Manu. Después una buena pareja de medios que gracias a Dios este año no han tenido lesiones. Entonces han podido jugar todo el año y tener continuidad. Creo que el 10 ha sido de muchísimo peso en el juego de este año. Hemos visto la utilización del pie de ese equipo con mucho carácter también, que ya le conducimos bien esos tres cuartos. Y bueno, y al fondo también creo que tanto al fondo como al centro de la cancha, es un equipo que han defendido muy bien. Así que creo que es lo que le estaba faltando a Urú Cubre, lograr tener tres cuartos y no tener lesiones. Porque otros años habían logrado tener un equipo, por lo menos un plantel de tres cuartos que jugaban. Pero siempre con alguna lesión, nunca llegaban a las finales con el equipo completo. Creo que se han logrado y por eso han tenido el campeonato. ¿Has sido compañero del Tavo Rivero en alguna selección cordobés? Y Pumas también, si no me equivoco, en alguna gira. Sí, 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 hemos jugado junto con el Tavo. Lo que te quiero preguntar es, para los más pibes o los que nos están escuchando, que a lo mejor no lo vieron al Tavo jugar, ¿qué era el Tavo Rivero como jugador? Bueno, era un gran pilar, ¿no? Un gran pilar, un tipo con mucha presencia, una fortaleza increíble. No, nada, un tipo muy comprometido, que la verdad que yo lo quería retener en mi equipo siempre, ¿no? Te hago las últimas, en 2004 estuviste en una final histórica jugando para Perpiñán, un equipo que es casi de la Cataluña francesa, por así decirlo, bien, bien del sur de Francia, contra el Stade Francés en París. Retiro Diego Domínguez, otra apertura cordobés, tremendamente exitoso. Hoy a la distancia y con 15 años, ¿qué han pasado? ¿Qué recordas de aquel partido? Mira, la verdad que fue una experiencia tremenda, y te aclaro que es la Cataluña francesa, son bien catalanes, ahí en Perpiñán, de hecho tienen los colores... Claro, de la señera, de la bandera. Sí, 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 son catalanes a muerte, tanto como los barcelones. Y después de esa experiencia, nada, fue increíble, mismo la semifinal, ya haber jugado con el Stade completo, toda la gente traslándose allá, después a la final de París, ahí en la Torre Eiffel, toda la gente haciendo grilladas, que le llaman ellos, haciendo una saída abajo en la Torre Eiffel, fue muy pintórico, obviamente fue lo mismo nosotros por vídeo, ¿no? Y en el partido, bueno, estaba Pichot, Corleto, y era el último partido domingo, o sea que era... y a cancha con 75.000 personas. Nosotros ahí, la verdad que sufrimos mucho, porque se nos había lesionado Scott Robertson, el actual entrenador de los Crusaders, se había lesionado el número 8, así que por el flaco ritmo, tuvo que pasar a jugar de 8, y Pichot, la verdad que nos volvió locos con la salida de las pelotas de Scrum. No tuvimos tan preciso el comienzo, y después, bueno, fuimos levantando, pero no nos alcanzó, pero bueno, fue una experiencia realmente increíble haber jugado en esa cancha, y un espinal del campeonato francés que cada vez levanta más el nivel, ¿no? Y te hago la última, y te agradezco esto para el lego, el tipo que no conoce mucho de rugby, y que no sabe bien, ¿cuál es la diferencia en dos líneas, no?, que hay entre Sudáfrica, Australia, y Nueva Zelanda, y o qué, en maneras de vivir el rugby? En maneras de vivir el rugby, bueno, eso no sé, yo te puedo decir de cómo los veo yo, ¿no? Yo creo que Sudáfrica es un equipo que trata de someterte, es un equipo muy fuerte, lo hemos visto ahora también con Italia, y digo que Italia, porque seleccionaron los dos pilares, no tuvieron que disputar el Scrum, porque se venía realmente una gran palicia, y de mucho desgaste también en esa formación, donde trabajan mucho el Scrum, trabajan mucho el MOL, y nada, y esto de llevarte puesto por encima. Nueva Zelanda, creo que tiene la misma fortaleza, pero lo utiliza en elevación, y creo que uno de los equipos, es el equipo más técnico que yo encuentro, o sea, cada uno es de estrés utilizado en el momento justo, y Australia es el equipo más impredecible, creo que siempre le gusta crear, es un equipo que yo lo veo que tiene mil jugadas de line, mil jugadas de lanzamiento de Scrum, un equipo también muy técnico, pero también más evasivo, y por ahí no tan poderoso como Sudáfrica y Nueva Zelanda. Diego, gracias por estos minutos, para comentar un poquito cómo puede ser lo de mañana, qué puede pasar, y bueno, vete a Río Cuarta en Setuja, porque has trabajado mucho con Urucura, y bueno, con resultados muy positivos de la Lechos este año, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande, ha sido realmente un placer, me necesito recordar que habíamos trabajado juntos ahí en Urucura, con Diego y con los chicos, les mando un saludo grande, felicitaciones por el gran año, que sigan creciendo, y nada, es un placer, a ver, comparto este momento con ustedes. Bueno, abrazo grande, Diego. Diego Gian Antonio, quien es entrenador, ha trabajado en Pumitas, Espagador,